Me voy mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero vivir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir No me voy, no me voy, no me voy, a una vista voy, esta jornada querida, la que tiene en mi corazón, me quieres dejar, así ya no quiero sufrirte, un día me voy, salta, aunque me cuente, no, y aunque los tambores me aprietan, 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 me aprietan. No me voy, no me aprietan, 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 me apriet ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!